¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Jorge Luis Martínez y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la verificación de domicilio ante el SAT. Antes que nada es importante agradecer al Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, a SAT actual presidente, el contador Ramón Ortega y a la Comisión Fiscal, presidido por la contadora Edith Carrillo. Sin más preámbulos vamos a comentar un poco de la importancia que tiene la verificación de los domicilios ante el SAT. Es importante que conozcamos quiénes van a presentar esta verificación de domicilio. Bueno, las personas que van a presentarlo son todas aquellas personas físicas o morales que por disposición los soliciten a la autoridad o aquellas que dentro de los procedimientos o procesos que la misma autoridad emite sean seleccionados para una verificación de domicilio, ya que se encuentran en un estatus de no identificados. ¿Cuál es el fundamento legal para que la autoridad pueda realizar esta verificación de domicilio? Las bases las encontramos en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 18 y 41b, que a pie dice, las autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para constatar los datos proporcionados al Registro Federal del Contribuyente, es decir, a nuestro RFC, relacionados con la identidad, domicilio y datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, sin que por ello considere la autoridad, inicie facultades de comprobación. Esto es muy importante, ya que el hecho que recibamos una verificación de domicilio, no significa que estemos dentro de un proceso de una facultad de comprobación. Otro de los puntos importantes es, ¿quién nos va a realizar la verificación o la visita? Es importante que conozcamos quién va a realizar nuestra verificación de domicilio. Para esto, necesitamos que el personal del SAT se identifique con su credencial activa del sistema de administración tributaria, el cual nosotros podemos validar dentro de la página www.sat.gov.mx. Esto para constatar que es personal que está facultado por parte de la autoridad para realizar nuestra visita. ¿Cuáles son los datos que va a verificar la autoridad? De primera instancia, lo que nos van a pedir es un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, una identificación oficial de aquella persona que vaya a atender la diligencia y también la ubicación y la actividad económica en la que estamos desarrollando. Si bien es cierto, la autoridad tiene la facultad o no solicitará en dicha verificación la presencia del representante legal o algún apoderado. Si es este quien realizará o atenderá la diligencia, deberá comprobar dicha facultad a través de su poder notarial o algún instrumento notariado. Muy bien, vamos a platicar un poco de cuál será el procedimiento que va a seguir el verificador al momento de nuestra visita. El punto número uno es que va a acudir al domicilio donde realiza la verificación, es decir, nuestro domicilio fiscal que dimos de alta ante el SAT. El punto dos es presentarse ante la persona que va a atender dicha verificación, es decir, podría ser el representante legal o una persona que se asigne por parte de la empresa. Posterior, solicitará la identificación de la persona que va a atender la verificación. Tendrá la obligación de exponer los motivos por los cuales se está realizando la verificación, ya sea por solicitud propia del contribuyente o que haya sido realizado por parte del directa de la administración tributaria. Adicional, solicitará identificación de la persona que atiende el requerimiento. Si atiende el representante legal, como habíamos comentado, entonces pedirá que se identifique o identifique la personalidad jurídica a través de un acta notariado. Posterior, comprobará dichos datos de la inscripción al RFC. Adicional, pedirá algunas fotografías, las cuales puede o no ser obligatorio, ya que esto es opcional por parte del verificador. Sin embargo, en algunas situaciones se requieren fotografías del inmueble o, si bien es cierto, que se exhiban documentos comprobatorios. Una vez que hemos platicado del por qué es importante la verificación del domicilio, es importante mencionar que uno de los puntos claves por los cuales, si nosotros identificamos dentro de nuestra página o nuestro portal, a través de la firma electrónica, que nos encontramos como un domicilio no identificado, debemos solicitar al servicio de administración tributaria, SAT, una verificación de domicilio, ya que hoy por hoy, en la actualidad, tanto clientes como proveedores nos solicitan que estemos como empresas localizadas por el SAT. Adicional, si nuestras empresas participan en ciertos programas de importaciones o exportaciones o INMEX, esto es obligatorio que nosotros nos encontremos como domicilios localizados, por lo cual, dichos programas solicitan al SAT que realicen la verificación de nuestros domicilios. ¿Qué pasa una vez que ya cerramos el proceso de verificación con el visitador? Es importante que revisemos lo que está asentando la información que se está redactando dentro de dicha acta, ya que éste transmitirá la información, las evidencias y fotografías que se hayan recaudado durante la visita y se transmitirán el sistema de administración tributaria, el servicio de administración tributaria, lo transmitirá directamente a cada uno de los programas que hayan solicitado la verificación y posterior se actualizará dentro del portal del SAT nuestro domicilio como localizado. Para concluir, es importante que conozcamos que una verificación de domicilio no significa que la autoridad está ejerciendo una facultad de comprobación, ya que esto es un mito. La verificación de domicilio es corroborar que estamos realizando nuestras actividades en el lugar que designamos al momento de la inscripción al RFC o al momento que realizamos un cambio de domicilio. Muchas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Jorge Luis Martínez y esperamos que nos sigan en las páginas del Colegio de Contadores. Muchas gracias.